Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo a parientes del joven Luis Gustavo Luna, de 23 años, ultimado a tiros en el ensanche Bermúdez, éste se encontraba compartiendo con amigos en un centro de diversión, cuando sus agresores lo atacaron sin mediar palabras. Estaba sentado y le cayeron a tiros. No sé si fue que pasó palabras con el tipo, no sé cómo fue. Es mecánico de freno. Tiene tres hijos, tres hembras y tiene 23 añitos. Otro hecho ocurrido en Villa González. Se produjo una trifulca entre varias personas que compartían, resultando muerto el joven de 31 años, Kelvin Peña. Le gustaba su traguito, bailaba y se armó un rebú allá en Villa González y él se metió. Y estaba fuera de los vicios, entre otras cosas. El caso es que el joven estaba tomándose un traguito de alcohol, pero hubo ese pequeño enfrentamiento, el cual resultó muerto con tres estocadas. También la policía reporta la muerte de un vigilante en medio de un hecho sin esclarecer, sobre el que no se dieron mayores detalles. Mientras que la defensa civil saluda el comportamiento de la población, debido a que, en lo que corresponde al operativo, los casos registrados fueron muy mínimos. El pueblo acató el llamado nuestro y es muy significativo los accidentes que le dimos asistencia. Los puestos de ventas de cerdo asado en Puya esparcen un aroma que contagia todo el ambiente en la ciudad corazón. En lugares como debajo del puente Hermanos Patiño es donde más se comercializa esta carne. Aunque algunos comerciantes consideran que este año la cantidad de cerdos sacrificados fue menor que el año pasado. Sí, ese es de calidad, lo recomiendo como bueno ese. Y se va vendiendo al Paz, pero se va vendiendo. Ya van saliendo unas partes de los cerdo asado de aquí del puente. Está a dos y medio. Sí, a dos y medio. Y es de calidad. Claro, eso es de calidad, bien bueno. Traumatizados ante el robo señalaron estar vivos de milagro. Me apuntó con una pistola y me subió arriba al apartamento mío con mi esposa y conmigo. Me dio, porque me decía que le buscara la caja fuerte y yo no tengo caja fuerte. Yo le decía que no tenía caja fuerte. Me dio un maquinazo ahí con la pistola. Y yo le insistía y volvió y me dio otro aquí, yo bañado en sangre. Entonces me amarró a mí, después amarró a mi esposa. Entonces ahí llamó dos más. Cuando le dio el maquinazo se le soltó un tiro. Cuando yo oí el tiro, yo pensé que a veces lo había dado a él. O sea, me puse bien nerviosa, hasta la fecha que todavía lo estoy. Muy nerviosa, a veces yo dije, bueno, ya nos van a matar, nos van a, vinieron a atracarnos a la casa. Y como él dice, esto es un sitio que nadie ve nada. Indicaron que ante la situación que se vive en el sector de las Américas, tenían una seguridad privada. Pero ante la falta de pagos de algunos vecinos, tuvieron que retirarla. Yo prefería que se hubieran metido sin nosotros estar y se hubieran llevado el dinero, porque eso es un momento muy, muy difícil. Incluso yo le dije al que me dio los golpes, le dije que me matara, si él quería. Yo le dije, si tú quieres mátame. Ellos no vinieron a matarme, ellos vinieron, sabe, parece que eso fue algo organizado. Los residentes del lugar se mostraron alarmados y piden un mayor patrullaje de la policía. Yo les voy a decir la verdad, yo en la policía no confío mucho. Vean, perdónenme que se lo diga, pero en la policía no confío. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.